Muy buenas tardes a todos, soy Traxun y ser bienvenidos a un nuevo video informativo, segundo diario desarrollo del parche 1.33 Y hoy nos van a hablar de mejoras en la inteligencia artificial, bueno pues cositas que siempre son bienvenidas, que la inteligencia artificial en general gestione mejor el juego Y que sea por tanto más desafiante, ¿no? Nos dicen por cierto que tienen la idea, tienen el objetivo de hacer una beta pública para la versión 1.33 Para que les ayudemos un poquito con el feedback y ver si pueden tratar de arreglar alguna cosita antes del lanzamiento final del parche 1.33 Así que bueno, vamos a ver que han mejorado en concreto, en principio dicen que con los fuertes, dicen que la inteligencia artificial rompe muchos fuertes en la 1.32 Y hace nuevos, ¿vale? O sea que quizá debería mantenerlos, ¿vale? Pero como que rompe los fuertes y hace nuevos Dicen que esto está por cambios que hicieron a cómo gestiona la economía la inteligencia artificial Y bueno, parece que ahora van a tratar de mantenerlos más, ¿vale? Dicen que otro problema era dejar los fuertes en mantenimiento Dice la IA, normalmente dejaban los fuertes como muy vulnerables para que los jugadores los asedieran Esto es verdad, abusamos muchísimo de esto en las partidas de un solo jugador Yo la verdad que en cuanto veía que un fuerte enemigo no tenía mantenimiento iba a ser como un loco Y aparte que ahora ya sabéis que es como muy recomendable hacer asaltos Sobre todo si hagas bien de manpower, por lo tanto era como la leche, ¿no? O sea, se asedía mucho más rápido en la 1.32 que en cualquier parche previo Y eso está guapo Pero bueno, dice que debemos esperar una gran mejora en cómo gestiona los fuertes de la inteligencia artificial Supongo que hará más fuertes, mantendrá otros tantos Por lo tanto la conquista entiendo que se complicará un poco más en esta versión, ¿vale? En la versión 1.33 Consejeros, para este es otro problema grande y es que la IA no contrataba consejeros en el parche actual Y por tanto tenía como menos maná Así que van a tratar de... bueno, parece que esto era un bug que han solucionado Dice que la inteligencia artificial va a tratar de mantener una cantidad razonable de consejeros Y que van a priorizar normalmente lo militar o lo administrativo, lo cual tiene sentido, ¿no? Dice que tampoco va a contratar y echar a los consejeros de forma frívola Y han decidido eliminar el 20% de reducción de coste de los consejeros para las naciones con suerte Porque por lo visto ya les iba suficientemente bien, ¿vale? Vale, otros temas de gestionar de dinero Dice que hay otras áreas en las que la inteligencia artificial no gastaba demasiado dinero Por ejemplo, los colonos y los misioneros Las naciones coloniales con personalidad de colonialista Gastarán ahora más dinero en colonización Y además las naciones vasallas coloniales Ahora recibirán subsidios directamente para la colonización Vale, o sea que va a ser como mejor colonizar América, entiendo, ahora Dice que los ejércitos en tiempo de paz ahora tendrán mayor prioridad para las naciones pequeñas Entiendo entonces que van a tratar de fortificarse más las naciones pequeñas Por ejemplo, deberíamos encontrar el desafío de unificar a Irlanda pues más desafiante, ¿no? Deberíamos encontrar unificar a Irlanda más desafiante Porque la inteligencia artificial va a hacer más tropas, ¿vale? Todo esto está bien, ¿vale? O sea, por un lado podemos pensar que todo esto va a hacer más complejo el juego Pero no me parece malo, ¿sabéis? En plan, tiene que... Tiene que ser un desafío, ¿no? Ir a por la inteligencia artificial Y de todos modos Aunque alguno piense que está bien ahora Que alguien lo puede pensar Rollo que está bien, reventará la inteligencia artificial Solo por el hecho de que haya cambios A mí ya me parece como guay ¿Sabéis? En plan de que no se siente igual jugar al 1.32 que al 1.33 Me da la sensación un poco de que el juego está vivo Y me da ganas de jugarlo también, ¿vale? Y que cuando salga el parche pues tengamos que adaptar un poco nuestras estrategias O planificar mejor las cosas No sé, me parece positivo, ¿vale? Me parece positivo Y siempre que queráis jugar a la versión actual Pues siempre está disponible, ¿no? Y los logros que están disponibles ahora van a estar disponibles en esta misma versión Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno Dice que el AIA va a entrenar ejércitos si tiene muchos beneficios Que van a intentar coger corrupción en algunos casos No, dice que utilizarán demasiado la mecánica de la corrupción Así que van a hacerlo menos Dice que ahí Tiene sentido que en algunos casos la inteligencia artificial se pase del límite de fuerzas navales Pero esto ha sido reducido un poco, ¿vale? Tiene sentido O sea, creo que todo el mundo se pasa del límite de fuerzas navales Conseguir regimientos Cuando la inteligencia artificial se encuentre con tropas que no necesite Va a consolidar regimientos, pues con más normalidad Tras pelear con rebeldes Cuando haya pasado una guerra Mantimiento de fuertes Pues eso, la AIA va a mantener mejor los fuertes, construirlos y mejorarlos Pero en algunos casos, algunos países de una sola provincia Se dejaban demasiado dinero en un fuerte de la capital Así que ahora, por ejemplo, pues lo pondrán en mantenimiento Uff, peligroso eso, ¿eh? Inflación Van a tener más prioridad para reducir la inflación Vale Si estas medidas no son suficientes La AIA en algunos casos se meterá en deudas y en déficit Y van a llegar a implementar medidas de austeridad Echando a consejeros, reduciendo el tamaño del ejército Incluso destruyendo fuertes ¿Vale? Esto me parece interesante Porque normalmente tú cuando te quieres cargar a una inteligencia artificial en Europa Universalis IV En plan, cuando te quieres cargar a un país Nunca rentaba atacarle la economía En plan, si podías elegir entre tomarle más territorio En vez de quitarle dinero o pedir reparaciones Que es típica cosa que le debilita la economía Siempre, siempre, siempre tenías que ir a por coger territorio ¿Vale? Porque no solía servir de mucho atacar la economía de la AIA Y ahora siendo que en teoría va a gestionar mejor la economía Puede que le duela mucho más Pues eso, pedir dinero Reparaciones y tal Hacer que pille deudas De ese modo tendrá que entrar en una fase de austeridad Y probablemente sea más vulnerable en la siguiente guerra Que si le hubieras tomado territorio O sea que eso me parece unos cambios muy positivos Gestión de poder de monarca o de mana Dice que la AIA gastaba muy mal el mana Ya dice que va a entender mejor Cuando comprar tecnologías O ideas O otras cosas Va a utilizar más a los consejeros Como ya hemos mencionado O sea que va a tener más mana en general Va a utilizar privilegios estatales Para conseguir mana gratuito Y va a entender mejor Cómo priorizar cierto mana Por ejemplo Con el término de Focos nacionales Consejeros y privilegios estatales Vale Dice que si son repúblicas Y especialmente si tienen ideas plutocráticas Va a tener más en cuenta Aquellos eventos En los que puedes gastar una buena parte De poder administrativo Para conseguir estabilidad Y dice que la AIA siempre va a elegir Un poco las mejores opciones O las más seguras Bueno Con los estados Cuando rediseñaron el sistema de estados Si no me equivoco En el 1.30 La AIA se supone que tenían que interactuar con él Pero no tenía mucho cuidado Vale Así que no le habían dedicado mucho tiempo Yo a la AIA tratara de tomar tierras Incluso cuando cause revueltas Si tiene las tropas mantenidas Y los fuertes mantenidos Ocasionalmente convocara la dieta Para incrementar la lealtad Aunque no complete la misión Priorizará los privilegios Que le den lealtad y mana Y venderá títulos Cuando tenga suficientes tierras de la corona O cuando necesite muy fuertemente El dinero Vale Invasiones navales Creo que esto nos mencionó Que iba a recibir bastantes mejoras Ah, en la 1.32 Ya hubo mejoras en este aspecto Dice que hay más Ahora los ejércitos Que no tengan nada que hacer Tendrán menos probabilidad De rechazar una invasión Con una misión de invasión naval Y las invasiones Ya no esperarán A que lleguen barcos muy lejanos A no ser que sean necesarios Vale Dice que en una partida Vieron a Portugal Conseguir un tercio de la India En torno a 1.700 Que locura, tío Incluso teniendo colonias En América y en África Dice que no es muy común Pero que puede pasar, ¿no? Dice que siguen siendo un problema Las invasiones navales Pero bueno Que están lidiando con él ¿No? Crea del ejército Parece que un tal Temsire Ha hecho simulaciones No sé si es un modelo o algo Bueno Dice que la IA Tendrá en cuenta mejor Cuántos soldados tiene Su disciplina Calidad Moral Etcétera Para prepararse Para los ataques Y apreciará más El valor de la moral Que antes Va a entender un poco Cómo funciona El fuego El choque Etcétera Y va a intentar No entiende todavía Bien las composiciones De los ejércitos Entre la infantería Caballería Y artillería Pero es algo En lo que están trabajando Cambios al combate terrestre La infantería Y la caballería Ya no se van a desplegar O reforzar En la parte de atrás Y los regimientos De la parte trasera Ahora se retirarán Cuando alcancen Cero de moral Y ahora se aplicará Un daño de reservas Un daño De moral A las reservas Incluso cuando no están Combatiendo En el propio campo De batalla Supongo que es para que Las batallas No duren tanto Dice que ya no va a ser Tan importante Tener todo el ancho De combate De artillería En bate del día 1 Y un ejército Con el doble De ancho de combate De la infantería Va a ser superior A un ejército De uno de combate Dice que antes Estaban igualados Vale esto es más tocho De lo que pensamos Va a cambiar por fin El meta chicos Va a cambiar por fin El meta De ponerte El ancho De combate De artillería Y de infantería Y un par de caballos Para flanquear Esto cambia por fin Porque dice que Ahora un ejército Que tenga el doble De ancho de combate De infantería De artillería Va a ser superior A uno que no lo tenga Lo cual mola ¿No? O sea porque Esto en MP Se va a notar muchísimo Creo en SP Va a dar un poco igual Porque Salvo que estés En una coalición gigante No vas a estar ahí Masacrándote muchísimo Con otros ejércitos Pero ahora va a ser importante Meter muchas tropas En la batalla Por ejemplo Para los que no entendáis esto Si Lo ideal ahora Es que tú estuvieras Combatiendo con un ejército De ancho Por ejemplo Si era 30 ¿Vale? De 30 de De infantería 30 de artillería Y 2 caballos Ahora un ejército Que tenga 60 de infantería 2 caballos Y 60 de artillería Va a ser superior Al otro ejército En la batalla ¿Vale? Entonces No significa Que tengas que tener Dos ejércitos Un ejército Con el doble De tropas Sino que tendrás que meter Dos ejércitos juntos Cosa que antes No rentaba tanto ¿No? Ya la va a rentar En general Esto implica Que aquellos ejércitos Que tengan O sea Aquellos países Que sean muy superiores En combate contra otros Se van a imponer más En las guerras Se van a imponer más Y debería ser más fácil Ganarlas ¿No? Y más fácil conquistar Y vemos que En el diario de desarrollo De la semana que viene Nos hablarán De la deuda De programación De scripts De escritura Veremos exactamente Qué es Porque script Normalmente es como Pues eso Cosas que están Preprogramadas Para que sucedan De una manera Entonces supongo que En torno a deuda Son cosas que Llegan pendientes Mucho tiempo Y que están atacando Un poco en este parche ¿No? Hoy vemos aquí Todos los cambios Que recibe la inteligencia artificial Hemos hecho que La inteligencia artificial Le preocupe Pekín Nanjing Canton Para el mandato Gracias En plan China es que se estampa Muchísimo Solo por cosas como estas ¿No? Wow Cantidad de cambios Tendréis todos En la descripción Tendréis este Diario de desarrollo En la descripción Como siempre Y poco más chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chao